¿Guardas su abrigo, señor? Sí, gracias. Me abandonaste. Y tú me dejaste sola en la calle. Si vas a ser mi novia, tienes que jurarme que no volverás a serlo. Oye, yo no soy tu novia y no voy a jurarte nada. Estoy esperando. Yo también. Jamás te voy a abandonar, di eso. No. Mi abrigo. Jamás te voy a abandonar otra vez, y es una broma. Me gustaría poder irme, así que señorita... Largo de aquí. No quiero propina. Y no vas a guardar más abrigos o sombreros. ¿Por qué hiciste eso? Porque estás conmigo ahora. Pero yo no sé nada sobre ti. Fui criado en una granja de Mooresville, Indiana. Mi madre murió cuando tenía tres años. Mi padre me golpeaba porque no sabía cómo criarme. Me gusta el béisbol, el cine, la ropa buena, los autos rápidos, el whisky. Y tú. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber?